El gozo del Señor Con mi corazón te alabaré Contaré tus maravillas Señor Alegraré y me gozaré En tu nombre altísimo En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia hay Belleza y perfección En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia está Regocijo de virtud En mi corazón te alabaré Contaré tus maravillas Señor Alegraré y me gozaré En tu nombre altísimo En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia hay Chesa y perfección En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia está Regocijo de virtud En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia hay Lleza y perfección En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia hay Plenitud de gozo En tu presencia hay Plenitud de gozo плenitud En tu presencia hay Plenitud de gozo Plenitud de gozo Plenitud de gozo Con mi corazón te alabaré Sigamos cantando Aleluya al Señor, con todo nuestro corazón Canta Aleluya al Rey y Señor Canta Aleluya al Rey y Señor Igno de toda la gloria y honor Igno de toda la gloria y honor Alza tus manos a su majestad Alza tus manos a su majestad En la hermosura de la santidad Aleluya 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 Canta Aleluya al Rey y Señor Canta Aleluya al Rey y Señor Igno de toda la gloria y honor Igno de toda la gloria y honor Alza tus manos a su majestad Alza tus manos a su majestad En la hermosura de la santidad Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz, sentado en tu trono, escucha a los tuyos, cantando santo, cantando santo, cantando santo es el Señor. Digno eres Señor de todo honor, levanto a ti mis manos, levanto a ti mis manos, sentado en tu trono, escucha a los tuyos, cantando santo, cantando santo, cantando santo es el Señor. Cantando santo, cantando santo, cantando santo es el Señor. Cantando santo es el Señor. Cantando santo, cantando santo es el Señor. Cantando santo, cantando santo es el Señor. Cantando santo, cantando santo, cantando santo, cantando santo.